Y aquí estamos en Guayama, Bucutupam, pam, pam, checate la fila, esto está activado, los disfraces, vamos a ver que está a disfracer la gente, vamos, vamos, vamos. Soy de la Katrina. Oh, wow, que Katrina, dame una vueltita ahí. Una vueltita, nena. Es que no escucha porque está a muerte, una Katrina. ¿Estás disfrazado, papi? Uma, papi, de luma, de luma. De luma, pero te pregunto algo, tienes el post activo o no lo tienes activo? Claro, yo les voy a enseñar cómo es que se trabaja hoy, ¿me entiendes? Esto es lo que dice. ¡Me acabé la madre luma! ¡Ay, ay, ay! ¡Me acabé la madre luma! ¡Ay, ay, ay! ¡Me acabé la madre luma! Me encanta, porque él está con el disfraz y estos son el coro de voces de San Juan. ¡Me acabé la madre luma! ¡Ay, ay, ay! Parecen cabros dejeando. Papi, te pregunto algo, ¿tú tienes el post listo o lo que tienes es un bolsillo? Claro, ya dije que estoy ready para enseñarle cómo es que se trabaja hoy, ¿me entiendes? Ok, ok. ¡Claro! ¡Oh, wow! ¡Me encanta! ¡Está más lenta que tú estás disfrazada, mami! Yo vine disfrazada de oro. ¡Oh, wow! ¡De oro, pero de oro, oro, de oro, COVID! No, qué oro, COVID, oro de oro, del amor propio, porque yo valgo oro. Ok, o sea que tú eres como un lingote de oro. ¡Claro que sí! ¡Oh, wow! ¡Dame la vuelta para ver el oro! ¡Qué oro! ¡Qué oro! ¡Y que sí!